Como cámara a todos los, no nomás en la avenida Juárez, en todos los tramos donde han sido afectados por plan de movilidad urbana vamos a hacer, estamos haciendo el levantamiento del listado de sus comerciantes para hacer la petición al presidente entrante para que tengan, que le quiten el predial, el funcionamiento, el uso de suelo hacer esa petición con el gobierno entrante que prácticamente depende de ellos para la ley de ingresos y egresos, donde lo contemplen y de esa forma que recuperen poquito de lo que ya perdieron ¿Cuántos pudieran subsistir de aquí a que cambie el gobierno? Pues faltan algunos meses Bueno, la cosa es que trabajar en algún negocio, nos han solicitado que se le abra un acceso en el plan de movilidad así con tierra, aunque sea con tierra y apoyarlos con lonas y unas mantas para ver la ubicación de cómo acceder a esos negocios es lo que estamos ahorita apoyando, ese tipo de negocios y trabajando con el gobierno municipal para que un acceso especial a ese tipo de negocios que puedan verse afectados con el cierre de las avenidas En base a los datos que les hagan llegar a ustedes, ¿qué tanto han bajado sus ventas? Bueno, varían, pero sí creemos que hasta un 50% les han bajado sus ventas ¿Y su personal por lo mismo? Bueno, automáticamente a la mano, al momento de bajar sus ventas en recorte personal por eso es la forma de buscar esos apoyos que se les descuenten tanto el predial, el funcionamiento y su suelo para que de esa forma se recupere un poco de los daños que ya sufrieron ¿Y no tienen información, ¿qué tanto van a tardar esas obras? Bueno, a lo que tenemos entendido con el señor presidente en la reunión que tuvimos con él creo que van a terminar, los frentes que se abrieron hasta el momento la intención del señor presidente es terminarlos está presionando a la empresa Movicon para que aceleren las obras para que se terminen antes de que acabe el señor presidente su gestión lo que comentaba, bueno, ahorita ha estado el tiempo de lluvia que automáticamente esto afecta la rapidez y la agilización del trabajo que se están llevando por el plan de movilidad urbana aquí en Ciudad Juárez ¿No quieres tu interés? ¿Qué te pasa? 2